Hola, Guillermo, ¿cómo andás? Muy bien. Todo bien, un gusto conocerte y saludarte. ¿Cómo anda la puna? Muy bien, muy bien, cada vez más alto. ¿Cómo anda la punta? La punta no lo sé, porque eso lo vamos a definir este fin de semana. Lo único que quiero decirte a vos, Guillermo, que vos sos de río y yo sos de boca, nos llevamos bien, nunca nos cargamos. No, no, tranquilo. Siempre con respeto, siempre con respeto. Bien, con altura. ¿Sabés lo que es la pasión, Guillermo? Sí, claro. Ajá. ¿Y dónde encontrás la pasión habitualmente? En la Biblia. Acá. Acá, en toda pasión, en el escenario, acá. Bueno, ¿alguna vez sentiste el calor popular bien de cerca? Yo sé que vos sos de la puna y el calor está ahí arriba, pero bien de cerca. ¿Bien de cerca? ¿Bien de cerca? Sí, sí. ¿Alguna vez te lateo el corazón a mil? Ta, 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 ta. Sí, este fin de semana. Sí, a mí también. Vamos a ir a un cardiólogo. ¿Vos me vas a llevar a un cardiólogo? Yo te digo. Yo te quiero llevar ahora. ¿A dónde? Sí. A conocer el calor popular. Sí. Guara, de atrás te estás mirando a alguien, ¿eh? Este no juega, me dijeron, ¿eh? ¿Eh? No juega, no quiere jugar. Está con miedo. ¿Te parece? Con miedo, sí. ¿A dónde me vas a llevar? Te voy a llevar a donde está la pasión. Sí. ¿Eh? Donde está el amor. Ustedes acompáñennos. Ahí, tranquilo. ¿Dónde está? ¿Vos? Ustedes quédense tranquilos que yo... Mirá el croma, ¿eh? Yo voy re tranquilo, mirá. Sí. Qué lindo el croma. Croma. Tenés que tomártelo con calma. Sí. Vamos despacito. Vamos saliendo. Ningún problema. Abril, pasa por acá. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, no sé a dónde me llevas, yo voy tranquilo. Este es tu noticiario, ¿eh? Sí, sí. Y ya estamos casi en terreno de 10 a 14. Exactamente. Está Lorena Maciel que se va a quedar ahí. Chao, Lorena. Te quiero muchísimo. Me lleva a algún lugar. ¿Algún lugar? Vos tomátelo con calma porque esto... Yo creo que ya sea donde me lleva, pero yo voy tranquilo. No, no. Vos tranquilo. Lo que te quiero demostrar es que la pasión popular, la buena onda de la gente, se transmite en la calle también. Porque él es de River, yo soy de Boca. Vamos a salir a caminar por la calle. Pero, ¿hay lugar para ir? Porque creo que está un poco chico el lugar. No, no, el lugar es grande. El lugar es grande. No es monumental, pero no sé a dónde me lleva, pero sí. Hola, ¿bien? Todo bien, ¿eh? Me lleva a un lugar y no sé a dónde. Exactamente. Ustedes sigan la transmisión porque además tenemos una transmisión especial de TN el día de mañana que vamos a estar juntos en ese lugar. Sí. ¿Donde yo te voy a llevar va a ser un lugar donde vamos a estar juntos mañana? Guillermo. Sí. ¿Vamos a ver el partido juntos? Empieza.